Llevo a mi familia allá, están mis hermanos aquí La gente que yo más quiero, para bailar, para gozar También llegó Josefina, Ophelia, Katy, Panchita Para completar la fiesta, María, la de Uruguay Oye, llegó mi familia allá, están mis hermanos aquí La gente que yo más quiero, para bailar, para gozar Llegó mi gente allá, llegó mi gente allá Llegó mi gente allá, llegó la gente que yo esperaba Llegó mi gente allá, ahora te digo perdón porque esto no para Llegó mi gente allá, llegó a Estrellita, llegó Milano Llegó mi gente allá, a mi familia allá Llegó mi gente allá, no pare, no, no, no pare la rumba, no Llegó mi gente allá, no, 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 no Llegó todo el puente con el bonó ¡Malaboza! ¡Muena pañal ya! ¡Pero mi gente ya! ¡Pero mi gente ya! ¡Pero mi gente ya! Llegó la gente que yo esperaba ¡Pero mi gente ya! Ahora te digo perdón porque esto no para ¡Pero mi gente ya! Llegó a Perita, llegó a Milagro Llegó de acuerdos sabrosos ¡Pero mi gente ya! ¡Pero mi gente ya! ¡Pero mi gente ya! No pare, no, no, no pare la rumba no ¡Pero mi gente ya! Llegó, llegó un delincuente con el moncón, para gozar. ¡Voy a cañabra! Barrio, mi querido barrio, a mi familia llegó, mi familia llegó, para gozar. Llama a Polita, llama a Ramón, mi familia llegó, para gozar. Ay, ay, qué prende, está sabroso, ay, qué dulzo, mi familia llegó, para gozar. Mi familia llegó, para gozar. Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó la gente que yo he esperado Llegó mi gente ya Ahora te digo perdón porque esto no para Llegó mi gente ya Llegó a Perita, llegó a Milano Llegó mi gente ya A mi familia llegó Llegó mi gente ya No pares, no, no, no pares la rumba, no Amigos, pero miren quien llegó Llegó a Tolincuente con el blanco Para gozar Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Mi familia llegó Para gozar Llama a Polita, llama a Ramón Mi familia llegó Para gozar Ay, el blanco está sabroso, ay, qué dulzo Mi familia llegó Para gozar Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó la gente que yo he esperado Llegó mi gente ya Ahora te digo perdón porque esto no para Llegó mi gente ya Llegó a Perita, llegó a Milano Llegó mi gente ya A mi familia llegó Llegó mi gente ya No pares, no, no, no pares la rumba, no Llegó mi gente ya Adiós, pero miren quien llegó Llegó a Tolincuente con el blanco Para gozar Llegó mi gente ya 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 Llegó la gente que yo he esperado Llegó mi gente ya Ahora te digo perdón porque esto no para Llegó mi gente ya Llegó a Perita, llegó a Milano Llegó mi gente ya 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 Llegó a todo el puente con el mojón Para gozar ¡Vaya cañada! Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó la gente que yo esperaba Llegó mi gente ya Ahora te digo, perdón, porque esto no para Llegó mi gente ya Llegó a Perita, llegó a Milano Llegó un gran cuento sabroso Llegó mi gente ya A mi familia llevo Llegó mi gente ya No pare, no, no, no pare la rumba, no ¡Claude! Llegó a todo el puente con el mojón Para gozar ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Llegó a ti Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó la gente que yo esperaba Llegó mi gente ya Ahora te digo perdón porque esto no para Llegó mi gente ya Llegó esperita, llegó milagro Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya No pare, no, no No pare la rumba, no Llegó mi gente ya No pare la rumba, no No, no, no Pero miren que llegó Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó mi gente ya Barrio mi querido barrio, a mi familia llegó Mi familia llegó para gozar Llama a Polita, llama a Ramón Mi familia llegó para gozar Ay, 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 qué bendita, sabroso, ay, qué dulzo Mi familia llegó para gozar Barrio mi familia llegó para gozar Llegó mi gente ya Llegó la gente que yo esperaba Llegó mi gente ya Ahora te digo perdonco que esto no para Llegó mi gente ya Llegó a Estrellita, llegó a Milano Llegó la cuento sabroso Llegó mi gente ya A mi familia llegó Llegó mi gente ya No pares, no, no No pares la rumba, no Amigos, pero miren que llegó Llegó todo el puente con el montón Para gozar Música Llegó 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 mi gente ya Llegó mi gente ya Llegó la gente que yo esperaba Llegó mi gente ya Ahora te digo perdonco que esto no para Llegó mi gente ya Llegó a Estrellita, llegó a Milano Llegó mi gente ya Llegó a Estrellita, llegó a Milano A mi familia llevo Llegó mi gente ya No pares, no, no No pares la rumba, no Música 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 Barrio mi querido barrio Mi familia llegó, para gozar Llama a Polita, llama a Ramón Mi familia llegó, para gozar Ay, ay, qué brinda, sabroso, ay, qué dulzo Mi familia llegó, para gozar Barrio mi familia llegó, para gozar Música Mi familia llegó, para gozar A esa familia la defiendo yo Música 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 Música